Agrega estas actividades a tu fin de semana. Este 24 de agosto a las 5 pm, el Instituto Tecnológico de León se convertirá en el epicentro de la acción con dos de tres caídas dentro del marco del Mes de la Juventud. El legendario Dr. Wagner estará en el ring, listo para dar un espectáculo inolvidable. Para más información, consulta las redes sociales de Imjuleon. En este mismo día, en el Jardín de las Esculturas del Forum Cultural, de 12 a 2 de la tarde se llevará a cabo el performance 12 de enero Retrato con Lupita de Tuxame, quien es un artista visual y gestor cultural que realizará retratos dentro de un set fotográfico que rememora la tradición leonesa del 12 de enero, festividad en torno a San Juan Diego, popularmente conocida como Día de los Inditos. Este evento es totalmente gratuito y no necesitas algún tipo de registro.